No, ok, vaya, miren, tenemos entonces, bueno, primero, good afternoon and welcome today, tenemos aquí el de Mateo, Matthew o Matu, y es el versículo de esta semana, siempre con Mateo, pero hoy es 5.33 y dice así, a ver, ¿quién lo quiere leer en español? Bueno, Ashley dice que lo quiere leer en español, bye Ashley. También, bueno. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, Reina Vale, diecinueve sesenta. Reina Valera, mil seis, mil novecientos sesenta, ok, Ian también dijo que quería, pero. No, 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 en inglés, en inglés. Ok, perfecto, Ian va en inglés, pero tengo aquí a alguien levantada la manita, ¿quién era? No, creo que ya la bajó, no me fijé. Yo, Chiché, quería leerla en español. Gilbert, vale, le voy a cambiar ahorita el nombre, dígale, pues. Mateo 5.33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al sueño tus juramentos, Reina Valera, mil novecientos sesenta. Correcto, muchas gracias. Vamos a escuchar a Ian, que la quiere leer en inglés, vaya Ian. But what I say, don't make any bows. ¿Cómo que se dice esa palabra? Esa palabra. Bowls. Bowls. Uh-huh. Will not say, by heaven. Because heaven is God's throne. New living translation. Ok, gracias. A ver, ¿quién nos le quiere leer en francés? Yo. Bye, Ariel, délire. Mateo 5.33, vous avez aussi entendu qu'il a été dit à un autre ancêtre, ne rompe pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis avec un serment devant le Seigneur, Bible en français courant. Ok, merci. Sí, bien, ahí tenemos entonces las tres versiones, las tres traducciones, pero quiero decirles algo. Nos podemos dar cuenta que siempre hay una diferencia de palabras que se utilizan en un idioma que en el otro no se usan. Por ejemplo, en la de español dice, Mateo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no prejurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. En inglés dice, do not say by heaven, because heaven is God and God's throne. Menciona acá que en inglés dice, pero no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. ¿A qué nos está diciendo? Que muchas veces nosotros, creo que más de uno de nosotros ha dicho a veces de que te lo juro, ¿verdad? Alguna vez quizás alguien me ha dicho, te lo juro, por Dios, que tal cosa. Y a veces únicamente lo decimos por decirlo. Entonces, hay ciertas expresiones que sería bueno que nosotros cambiáramos y que dejáramos de decir, por ejemplo, este, por ejemplo, en inglés a veces algunas personas dicen, oh my God, pero otras dicen, oh my gosh. ¿Han escuchado el gosh? Y se vuelve, se deforma la expresión, oh my God, se deforma a gosh. Entonces, se puede de cierto modo poderse malentender lo que se está diciendo. Por eso es importante acá saber utilizar ciertas expresiones, porque esto viene mucho a dar a lo que a veces nosotros tendemos a, uno de los mandamientos dice, no usarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nosotros andamos diciendo el, oh por Dios, el oh Dios mío, el oh Dios mío. Ajá. Y decimos, primero Dios ahí. Por Dios. Correcto. Y vas a venir a la reunión el sábado. Primero Dios sí, allí voy a estar. Si Dios lo permite, allí voy a estar. Está bien. Está bien que lo digamos porque, porque nosotros no sabemos lo que el día de mañana nos trae. Solo Dios sabe lo que el día de mañana nos trae. Puede caer un peorito, se puede quebrar, se puede quebrar la pierna. No, 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 no. Pues también nos podríamos sacar malas notas en un examen. Ay Dios mío. Eso puede ser, correcto. Todas esas cosas pueden pasar. Pero, está bien porque nosotros siempre confiamos en la palabra de Dios, pero, pero, donde fallamos es cuando decimos, sí, primero Dios ahí voy a estar. Pero, pero, muy adentro, muy adentro de nosotros sabemos que no queremos ir a ese lugar, vea. Y aún así decimos, sí, primero Dios ahí voy a estar. Pero no. Eso lo reímos de. Correcto. Y no hacemos lo más mínimo posible por de verdad estar en ese lugar. Entonces, en ese punto es donde estamos fallando y donde no deberíamos de hacer, dice, ningún voto. O sea, ninguna promesa en el nombre de Dios, si de antemano ya sabemos que no la vamos a cumplir. Alguien me quería decir algo. Pero no, no me fijé quién. Nadie. Escuché una vocecita que habló, no la escucharon ustedes. No, ok. Vaya, vámonos entonces, este es lo del versículo de la semana y lo vamos a seguir analizando y vamos a reflexionar en ello el día de mañana. Pero acá tenemos estas expresiones, miren por acá, y vamos a hacer el ejercicio que les decía, perdón, ¿Quién habló? Le iba a preguntar sobre la Biblia de aquí, no sé si lo puedo leer yo en mi versión de aquí de la Biblia. Ok, claro, claro que sí. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuras, sino cumplirás el señor, el señor, tus juramentos. Ok, muy bien, gracias. Hola chicas, Carcamol, ¿cómo están? How are you? Welcome. Bienvenidas. Ok. Vamos a ver. De las expresiones que ustedes estudiaron, les dejé tareas, sí vea, solo que estudiaran esto nada más, que repasaran nada más. Y que lo aprendiéramos el audio que usted dijo. Ay, es cierto que repasaran el audio, muy bien. Bye. Vamos a dejar esto de lo formal, neutral e informal para más despuesito. Vámonos al siguiente ejercicio. En este acá dice, how to say thank you. Tenemos aquí otras, how to say thank you. Cómo decir gracias. Miren, acá. Todas estas expresiones son para decir gracias, sin necesidad de solo decir thank you. Podemos adornar la expresión con otras palabras. Dígame, Ashley. Mira, Tisha, no sé si vamos a escribir esas palabras que están ahí. No, yo le voy a mandar esto, no se los he mandado. Solo les mandé dos, les mandé dos, pero este no, vea. No. Va, pues se lo voy a enviar. Así es que no lo copien, para que lo puedan tener después de ustedes. Vaya, dice, este, thank you, thank you so much, thanks a bunch, thank you. You really brightened up my day. You really brightened up my day. Es como realmente hiciste brillar mi día o hiciste mi día. Hay personas que dicen, hiciste mi día. Cuando usted le lleva un pancito, una manzana, por ejemplo. Acuérdense que todas las personas pasamos por diferentes situaciones. Pero ustedes pueden alegrarles el día con un gesto, correcto. Un churro le puede regalar a alguien y ya le alegra el día, ¿ok? Una sodita. Una sodita, una Coca-Cola. Si vienen, también les sirve. Veamos acá. Dicen la siguiente. Eso es cuando ya es algo específico, porque aquí podría cambiar. Dice, tú eres muy amable al ofrecerme tu sombría. Esa es otra forma de decir gracias. Sin necesidad de decir gracias. Pero esta palabra umbrella puede cambiar a cualquier otra palabra. You are so kind to offer your soda. You are so kind to offer your book. Cuando su compañerito no lleva su libro, pero usted le dice, aquí te presto el mío para que trabajemos juntos. Entonces le dice su compañero, eres muy amable al prestarme tu libro, ¿verdad? Le está diciendo gracias sin decirle gracias. No sé si Anthony quiere opinar algo. Lo vi algo así, pero no sé si me... No, no. No, no. Ok. You are too kind. Eres muy amable. You are my hero. Savior. Eres mi héroe. Me salvaste. You are an angel. Eres un ángel. Bueno. I appreciate your kindness. Aprecio tu delicadeza. I'm grateful. Estoy agradecido. I know you won. Te debo una. ¿Sí? No sé a quiénes ya le han dicho esa expresión. Ey, te debo una. ¿Sí? O sea, un favor. No, un favor porque hizo algo. Dígame, Anthony. También podemos decir te agradezco. Te agradezco. Correcto. Entonces... Yo también te agradezco mucho por tu favor. Exactamente. Entonces, ya ven, hasta en español encontramos diferentes expresiones de poder decir gracias sin necesidad de decir gracias, sino que se pueden adornar con otras expresiones. Entonces, luego dice, what will I, what will I do without you? ¿Qué haría sin ti? No, no sé si alguna vez les han dicho qué haría sin ti o qué haría sin usted. ¿Por qué? Porque siempre está ahí para servirle a los demás. ¿Hola? Mi mamá ya me ha dicho eso, Tisha. Oh, ¿qué haría sin usted? No sé. Dice de que quién le haría bulla en la casita, quién la abrazaría, quién durmiera con ella. Pues la verdad es que es cierto. Fíjense que les comento que Beléncita, bueno, la mayoría ya ha conocido a Belén, vea. Mi hija está enferma, estuvo con grandes calenturas, casi no está comiendo, casi no habla, está bien de caída, bien triste. Así es que yo digo eso mismo. Me hace falta esa bulla, esa energía, ese corre-corre de ella, ¿verdad? Pero yo sé y tengo la confianza puesta en Dios de que ya esto que le ha dado, ya lo que sea, ya le va a pasar y va a volver a la normalidad. Dígame, Ashley. Dígame, mire, si quiere ahorita que yo voy a la iglesia, no sé si le puedo preguntar a la hermana para que pueda orar por Belén. ¿Le puedo preguntar? Gracias, Ashley, muchas gracias. Claro que sí, estoy segura que su hermana en Cristo va a decir que sí. Así es. Muchas gracias. Hola, profe. Hola. Le voy a decir lo más activo, pero... Ajá. O sea, esto no vemos en el color porque va a perderse. Mira esto, o sea, pero... Le podemos quitar esto y podemos hacer dibujos. Esto es un perfecto, pero ¿por qué quitar piezas? Son como moldecitos. Sí, se los puede quitar. Me los encontré ahí en la calle, los lave, así es que me estoy quitando. Ah, mire, es que bueno. Ojalá vaya yo un día que se ve por la calle y me encuentre cosas. Los voy a vender. Ah, está bueno. Arián tiene visión de emprendedurismo, ¿ya ven? Lleven dulces a vender a la escuela. No, mentira. No, no, ya andan ustedes mañana dulces, dulces, dulces. Niño, ¿por qué anda vendiendo dulces? O sea, la maestra de inglés me dijo que vendiera dulces. En mi colina. Dice. Ajá. Dice. Ahorita mi hermano y yo estamos ahorrando, ahorita llevamos dos ochenta apenas. Doscientos ochenta. Dos dólares con ochenta. Muy bien, pero van asisteando. Ya sabía, ya sabía. Eso está así. Yo digo, wow. Pero está bueno. Está bueno. Así se empieza a ahorrar de a poco, de a poco, de a poco. Está bueno que desde chiquitos tengan ese sentimiento de poder ahorrar. Dígame. Imagínese, desde hoy estamos ahorrando. Está bueno. Eso está muy bien. Dígame. Mire, son dos cosas. Uno, hoy íbamos, mi mamá y yo, estábamos haciendo un viajecito y me encontré un dólar en la calle, pero no vi que a nadie se le cayera. Entonces era para ti. Ajá. Entonces, por eso, mi mamá me dio un poco de pisto para así poder comprarme una papa porque los señores de la papa no estaban. No, entonces, por eso, desde un día, mi mamá me había dicho, empecé a ahorrar porque yo le había preguntado si me podía llevar a unos trampolines que están aquí cerca. Ajá. Ella me había dicho que no porque no tenía tanto dinero, porque valen 10 dólares. Entonces, por eso, ella me dijo, pues empecé a ahorrar para si poder ir. Y yo ya empecé a ahorrar como unos, ya tengo como 2 dólares con 50 centavos. Está bueno. Belén también ahorra. Todos está bueno que ahorren, que tengan ese hábito de ahorrar. ¿Qué pasó, Aria? Digo, pues no me quita el dinero, no sé por qué. ¿No se lo quita? Me lo quita. Ah, pues es que él lo va a ahorrar por usted. No. ¿Cómo no? Ha de decir, esta criatura no lo va a ahorrar. Mejor se lo hago, se lo ahorro yo. Lo peor es que ni siquiera he llegado porque llevo como casi 4 años ahorrando. Y ni 10 pesos tengo ahí porque me lo hago. Ay, no. Siempre es que a veces eso sucede. Pero ya va a haber, va a llegar un momento en el que usted va a decir, wow, y todo esto ahorré. Ya va a haber. Tengo 40 capítulos y ahora tengo menos. Sí. Ok. Veamos entonces. Miren, aquí tenemos algo más y dice, task. Look at the picture below, which way of saying thank you does each of them symbolize. Acá, por ejemplo, tenemos cada una de estas imágenes. Y ¿cuál de esas imágenes creen ustedes que representa a una de las expresiones de acá arriba? Se la voy a, miren las imágenes. Está un angel, que es un ángel. Está el sol. Está un héroe. Y está un banco. ¿Cuál de todas esas creen ustedes que representa a cuál expresión? Por ejemplo, ¿sabes qué? El sol quiere decir, I owe you one. Yo voy a poner pen. Ajá. No, thank you, profe, pero hay más acá abajo. Hay más, correcto. Pero solamente vamos a ver estas, estas, estas imágenes ahorita, que son estas cuatro. Thank you. 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 No, hay una ahí. ¿Ese qué es? ¿Qué es este? ¿Este es un héroe, verdad? Sí, sí. Superhéroe. Ajá. ¿Hay alguna expresión que esté relacionada a la palabra héroe? Thank you. Thanks, I win. No, no la, no se acuerda. ¿Vean bien? Thank you. Amplíen su mirada, amplíen su vista y van a ver algo por ahí. Veanlo detenidamente. No, Tom, thank you. No, profe, ¿sabes cuál es el solcito? You are my hero. Correcto. You are my hero. Savior. Eres mi héroe. Hay una expresión. You're my hero. Eres mi héroe. Eres mi héroe, dice. Eres mi héroe. Pero luego dice por ahí, Savior, mi salvador. Pero, en este caso, este, no lo malentendamos con la palabra de salvador de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Porque esto es cuando a alguien le, 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 le salva el día. Por ejemplo, que, 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 que usted no llevó, que usted no llevó, por ejemplo, no llevó, ¿qué? Algo. Y el otro llevó dos y se lo dio a usted. Hola. Dice. Ay, usted me perdió el libro. Me robó el tuyo. ¿Quién? Yo. O sea, este es muy personal, pero no sé si lo contó o si lo cuento o no, la verdad. Mejor no. Porque dijo, es muy personal. Es algo personal que no le he dicho a muchas personas, pero puede ser que lo diga. Ah, pero es algo difícil todavía. Pero bueno. Mejor no. ¿Yo? No, 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 no siento que sea conveniente. No tanto personal, porque hay personas que lo saben y hay personas que no, pero la mayoría no lo saben. Así que voy a preguntar y lo voy a contar. Bueno. Yo. Eso va a sonar algo feo lo que voy a decir, no sé. Pero lo voy a decir de la manera que no se ofendan. Bueno, yo estaba en la biblioteca y no se permite robar, así que ya se puede imaginar. Yo, con mi mente de cuatro años, con un IQ más sesenta y seiscientos cincuenta, decidí que en las vacaciones me iba a robar el libro. ¿Qué? Decidió, con cuatro años de edad. Acá tengo el libro, pero... Dios santo. Acá tengo el libro. Le quité la etiqueta para que no sospecharan de mí. Para que, o sea, no sospecharan de mí. Y este libro aún lo sigo teniendo al día de hoy. Upsi. Acá tenía el etiquete y acá se lo quité. Y no sé si le quito todo el plástico porque está horrible. El plástico está todo manchado. Pero todavía lo puede devolver para enmendar esa situación, Añan. Todavía no. Pero ya este libro nadie lo busca, así que lo voy a tener conmigo porque no tengo libros. Bueno, dicen que el que presta un libro y no lo devuelve es una ganancia porque un libro siempre nos trae conocimiento. No, pero ya casi tengo su genio con eso. ¿Cómo crees? Bueno. Pero, ¿cuánto vale? Vaya, en lo que harían le busca ahí algo, miren acá. Les he puesto al del solecito, dice, You really brightened up my day. Tú realmente alumbras, iluminaste mi día. Y en el del ángel dice, You're an angel. Eres un ángel, literalmente. Ahora, en la del banco, en la del banco, normalmente cuando alguien hace un préstamo, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Ajá, muy bien, correcto. Ahí lo dijeron. I own you. Te debo una. ¿Alguien lo dijo? No sé quién fue. Creo que... Miss, quedan diez minutos. Ya vamos a verlo. Gracias. Voy a contar esto rápido, pero el libro vale unos 381 dólares. Dios santo. Venga, lo le saca ahí. Lo le saca, no lo pone muy bien porque está algo difícil de ver, pero pone acá en la última parte. El verano, el invierno del 19, del 8, del 83. Ajá. O sea, ¿qué puede valer esto más? Lo voy a vender, voy a ganar un dólar. Voy a ganar un dólar. Ay, Dios mío. Vaya, está bueno. Y vale 381 dólares. Imagínense, pues. O sea, mamá. Vaya. Entonces, chicos, esa de ese modo nos quedaría. Por ejemplo, si en una evaluación o en un laboratorio yo les pongo algunas expresiones y les pongo unas imágenes y les pongo que hagan así un match de cuál expresión representa a cada imagen o qué imagen representa alguna expresión, más o menos de este modo ustedes lo tendrían que hacer. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, teacher. No questions. Ok. Bien. No, no questions. Ok. Muy bien. So, thank you for coming to our classes today. Nos encontramos, primero Dios, el día de mañana. Recuerden siempre darle gracias a nuestro Señor Jesús por un día más de vida, por abrir nuestros ojitos, por tener esa comidita caliente, esa casita donde no nos bajamos, la camita calientita, y también principalmente por tener salud. Hay que orar mucho por la salud de todos. ¿Ok? Bien. Bye. Goodbye, teacher. Bye. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.